¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Bin al Día. Hoy vamos a comentar las declaraciones del presidente Imandamás del Paris Saint Germain de Nasser Al-Khelaifi en el rotativo francés France Football, con además él en portada y él bastante serio y dejando las cosas bien claras. Aviso para navegantes, aquí habló sin nombrar, salvo en el caso de Mbappé y de Neymar, que enseguida les comentamos lo que dijo, dejó un mensaje efectivamente para los que están y los que vayan a venir. Sobre todo en la frase más contundente dijo algo así como que no está dispuesto a aguantar las cosas de las estrellas en el mal sentido, o sea, quiere jugadores comprometidos y quien no quiera estar ahí tiene la puerta, chao. Además terminó con un chao como diciendo, si no quieres estar aquí no voy a discutir contigo, te vas. Entonces, claro, eso muchos aficionados del Real Madrid y no solo del Real Madrid, del Barça también por ejemplo se me ocurre, o incluso algunos clubes que quieran fichar a Mbappé y Neymar, que está claro que son los dos protagonistas de este verano, empezaron a frotarse un poco las manos porque dijeron, bueno, por tanto si alguna de estas dos estrellas se quiere ir pues tiene las puertas abiertas. No es del todo así, naturalmente. En el caso de Mbappé además matiza y dice, bueno no solo matiza, suelta una frase que es bastante contundente, dice estoy al 200% seguro de que Mbappé se queda y añadió, cuando él pidió más responsabilidades o tener más responsabilidades, yo hablé con él, dijo en palabras propias, y le convencí de que lo que tiene que hacer es asumirlas esas responsabilidades, ejercerlas, no pedirlas, con lo cual él parece que cierra la cuestión Mbappé para tranquilidad del aficionado del Paris Saint-Germain, pero luego esa frase también está ahí, la de las estrellas, que no quiere estar aquí se va, ¿no? Entonces se puede tomar de las dos maneras, entiendo que él quiere cerrar tema de Mbappé porque él es el que más le preocupa, además añade, ¿cómo voy a dejar yo escapar a un jugador de locura como es Mbappé? Y luego lo de Neymar, lo de las estrellas creo yo que va más por Neymar y además dice, quiero jugadores comprometidos con la camiseta, que estén comprometidos 100% con el proyecto y ojo, a Neymar nadie le obligó a venir a este Paris Saint-Germain cuando hace dos veranos, ya se acordarán, aquellos días tremendos un poquito para el FC Barcelona que terminaron con Neymar en el Paris Saint-Germain y luego ha venido lo que ha venido, títulos sí, pero en Francia, no en Europa y muchas lesiones y ahora los escándalos que tiene Neymar, por eso yo a veces pienso que qué equipo querría ahora mismo a Neymar, al brasileño, porque si fichas a Neymar, fichas un montón de cosas más que vienen con él, ¿no? Bueno, me parece que Nasser Alkelaifi está hablando muy claro, deja esa puertecita para que algún club se emocione y toma las declaraciones desde ese punto de vista, pero lo de Neymar quizá está un poquito más enigmático, lo de Mbappé parece bastante contundente en ese sentido. Veremos lo que pasa porque el verano desde luego es muy largo y porque a Mbappé cada vez que le preguntan con el Real Madrid suelta una sonrisa o directamente se enfada y no quiere hablar sobre ese asunto. Paso que tendría que dar Mbappé para ir al Real Madrid, paso que ya ha dado Pogba, pero ese es otro asunto y hablaremos de él en próximas ediciones. ¡Que les vaya muy bien! ¡Adiós!